Recuerdo que hoy es San Cayetano, la gente está haciendo, no importa la lluvia, no importa el clima, frío, lo que sea, la gente que es devota está ahí apoyando, va pidiéndole y agradeciéndole, muchos agradeciéndole a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, sería para la gente que busca trabajo, los desempleados, y es el llamado padre de la providencia. Fue ya, nació en Italia en el 1500 y pico, y fue un cura, un confesor, que siempre, como los curas, su misión es tratar de que los más desamparados puedan estar más contenidos, escuchados y que tengan una mejor vida, siempre se dedicó a los más pobres, murió y 120 años después, aproximadamente 130 años, fue canonizado. Sí, entonces hoy lo conocemos como San Cayetano, un devoto San Cayetano, lo trajeron los italianos, ya que él había nacido en Italia, y bueno, sigue ayudando a través de la iglesia, las iglesias que tienen todo el mundo, hoy es el día, porque muchos dicen, pero hoy es 7 de agosto, ¿qué tiene que ver con San Cayetano? Es el día que murió. Claro, el día que murió. Entonces, bueno, sepan, por lo menos San Cayetano se conmemora, es San Cayetano. Bueno, un santo muy generoso, porque le pedís y te cumple, y hay gente que realmente va todos los años, al principio iban a pedir, y ahora que ya tienen el trabajo, es una obligación también, porque lo suelen prometer, es volver para agradecerle. Estamos compartiendo imágenes de lo que sucedía ayer a la noche, a las 12 de la noche, en el barrio porteño de Liniers, se abrieron las puertas de esta iglesia, para que comenzaran a ingresar los fieles, que les decía que, en realidad, ayer tuve la oportunidad de hablar con una mujer, que era la primera de la fila, que empezó a acampar, escuchen bien, desde el 7 de febrero. ¿Cuánto tiempo? 7 de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hace 6 meses. Dijeron que pasaron calores, insoportables, las tormentas que se han vivido desde el 7 de febrero hasta hoy. Ayer mismo dijo que se empapó, que no solamente ella, sino que es un grupo de fieles, que el 7 de febrero llegaron ahí, pusieron su carpa y se iban turnando para hacer la guardia. Es el ritual, ¿no? Tal cual. Como que esto se mantiene tan vivo por esta gente que tienen tanta fe y demás, que por ahí hace 6 meses que esperan el día para poder estar ahí, verlo, agradecerle. Y llegó el día. Ayer a la noche les decía que abrieron las puertas. Previamente hubo fuegos artificiales, hubo cánticos también. Se cantó el himno, se cantó la aurora. La banda musical de la Policía Federal estuvo presente, un repertorio además de canciones populares. Y en ese momento sí, se abrieron las puertas y empezaron... Este es el primer momento, los primeros de la fila que ingresaron para agradecerle al San Cayetano. Y quienes quieren acercar, les digo que a las 11 de la mañana, ahora en un ratito nada más, en 25 minutos, se va a dar la misa central que la va a dar el arzobispo, el cardenal en realidad, Mario Poli. Y esa va a ser la misa central ahora a las 11 de la mañana, pero a partir de ahí, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, tenés misa cada dos horas. Así que podés acercarte, tal cual. Es una fiesta de la esperanza San Cayetano, ¿no? La gente agradece, pide, y año tras año siempre hay muchísima gente, es impresionante. Y le aclaro a la gente también, los que se puedan acercar, que están bendecidas las cañerías de San Cayetano. Entonces vos vas a los piletones, claro, vos querés llevar el agua bendita, vas a los piletones, abrís la canilla y directamente podés llenarte la botellita, lo que quieras, y te llevas el agua bendita porque ya está bendecida las cañerías. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Muy, muy, muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estás muy pacificado, te quedaste muy enojo. Y bueno, porque está San Cayetano, pensé yo... Yo a San Cayetano nunca fui, tengo que decir la verdad. Este, el Lourdes, que también tiene unos piletones, todo, a mí me gustaba Lourdes, La Bruta. Yo fui y conseguí este. ¡Ay, mirá! ¿Usted consiguió este trabajo por San Cayetano? ¿Se nos va a venir a hablar con San Cayetano? ¿No se había contado? Yo no, yo le digo así, fui a Lourdes, yo en una época trabajé, y me mandaban con una valijita a vender un par de cosas y me tocaba a veces ir a Europa. Y me quedé varado en un lugar, en un pueblo que no había nada, clima de lluvia. Digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Estaba medio deprimido, ya estaba... Entonces dije, me voy a, miro en un mapa, digo, a 150 kilómetros está Lourdes. Voy a ir a ver, y tenía idea, voy a ir a Lourdes porque había escuchado cuando leía. ¿Eras muy chico o no? No, no, ya era grande, ya tenía dos hijos. Y fui a Lourdes y ahí me impresioné, ¿viste? Porque es la historia y la gruta original y lo que es el... Todo lo que es Lourdes en sí, todo, la iglesia, la gruta en sí, es algo que te impresiona muchísimo, dónde se le apareció a la nena que lo vio por primera vez, la virgen. Lourdes es cerca entre Francia y España, digamos. ¿Sí? Es cerca, es en Francia, pero hoy es uno de los lugares de peregrinaje grosos del mundo. Y yo ahí pensé, bueno, me gustaría, tenía tres hijos, perdón, tres varones. Y ya dije, me gustaría tener una nena algún día. Bueno, al año nació Lourdes. Es cumplidora, ¿eh? Es cumplidora la virgen de Lourdes. No, lo digo en serio. Pero tiene que tampoco te generarán conflictos con el nombre que le ibas a poner. Marcela. No, porque después se me dieron... ¿Viste que a veces como que uno con el raciocinio duda de la fe, si crees, no creer, si existe o no existe? Entonces, después se me dieron muchas cosas con esto que tenía en un día. El día que nació mi hija es el día de la virgen de Lourdes. El día que no sé qué es el día de todas las cosas que tienes que... Bueno, son mensajes, claro. Sí, bueno, hay que tomar... Hay algunos que dicen, no, es casualidad, nada más. Hay otros que vos no podés tomar para esos mensajes. Claro. Así que bueno, por eso, por eso estaba pensando, mientras que vos contabas y el agua, esto, pensé en Lourdes. Así que le mando un beso a Lourdes. Muy bien, claro que sí. Bueno, muy bien.